¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los superhéroes envejecieran en tiempo real? Esa es la pregunta que el escritor John Byrne quiso contestar a través de su cómic Superman Batman Generations, un cómic poco conocido de la línea Elseworlds que nos cuenta la historia y legado de las familias Wayne y Kent a través de varias generaciones. El cómic se divide en 8 capítulos en donde cada historia está separada por un periodo de 10 años, lo cual nos da la oportunidad de ser testigos de grandes eventos en la vida de estas familias, desde el nacimiento de Clark Wayne, el nieto de Superman quien fue criado por el hijo de Batman, hasta la muerte de Kara Kent. Los acontecimientos del cómic no siempre son los más felices, porque la idea de esta historia es presentarnos a estas familias como cualquier otra, en donde hay algunas épocas de felicidad y otras de sufrimiento, algo que es normal con el paso del tiempo. No solo eso, sino que el cómic también emula el estilo de escritura que se tenía en cada época, desde las historias graciosas de ciencia ficción de los 50's hasta el llamado Grim and Gritty de los 80's, una época conocida por tener historias particularmente sombrías y con tintes políticos. Generations es un gran experimento y uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. No solo es una historia acerca de Superman y Batman y los personajes alrededor de ellos, sino que es una historia acerca de la historia de los cómics. En este video te voy a contar la historia completa de Generations. Vamos a analizar estos guiños y referencias al mundo real y los recursos que John Byrne utilizó para crear esta joya. Mi nombre es Go, el monitor geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a las familias Wayne y Kent muy... pero muy en serio. Aunque no lo creas, la idea de este cómic nació de un personaje de Marvel, el Capitán América. Bueno, técnicamente de un crossover entre Batman y el Capitán América. Sí, eso existió. En 1997, John Byrne escribió un cómic que reunía en la misma historia a Batman y a Robin y al Capitán América y a Bucky, quienes unían fuerzas para detener a Joker y a Red Skull. Esta historia se desarrollaba en 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en un universo en el que, por alguna razón que no se explica, Batman y el Capitán América cohabitaban el mismo mundo. Entonces aquí no hay saltos entre universos ni nada, simplemente así es este mundo y pues ya. Como en toda historia clásica de los superhéroes, Batman y el Capitán logran vencer a sus adversarios, pero hay un par de detalles muy interesantes de este cómic. Uno de ellos es que Joker al principio no sabía que se estaba aliando con un nazi y, al enterarse, le dice a Red Skull, tal vez sea un criminal lunático, pero soy un criminal lunático estadounidense. Apártense chicos, este fenómeno es mío. El otro detalle interesante es que al final de esta historia es el propio Batman quien descubre al Capitán América congelado 20 años después. Sin embargo, este Batman ya no es Bruce Wayne, sino Dick Grayson y Robin es un personaje nuevo llamado Bruce Wayne Jr. Y en el último panel podemos ver a Steve Rogers, Dick Grayson, a Bruce Wayne y a su hijo Bruce Wayne Jr. En el mismo cómic, John Byrne le agradece al escritor Roger Stern por darle la idea de este final. Y en este último panel vemos a tres generaciones de Batman, lo cual se convirtió en la idea detrás de Generations. Uno de los puntos centrales de este cómic, entonces, es mostrarnos lo que pasaría si el paso del tiempo funcionara de la misma manera en los cómics que en la vida real. Y cómo es que este concepto podría afectarle a estos personajes. ¿Has escuchado hablar de la línea de tiempo flotante? Piénsalo de esta manera, todos sabemos que el tiempo en los cómics funciona de manera diferente. Es decir, los años pasan y pasan y los superhéroes se mantienen eternamente jóvenes. No solo eso, sino que parecen vivir en una especie de presente continuo infinito que adapta las historias a la época actual, utilizando un concepto llamado línea de tiempo flotante. En otras palabras, el mundo en el que viven sí cambia, pero los personajes se quedan estáticos. Y no solo los cómics utilizan esto de la línea de tiempo flotante. Hay muchísimos ejemplos en la ficción de esto, pero uno muy claro podemos encontrarlo en Los Simpsons, una caricatura que lleva más de 30 años al aire, en donde, por un lado, vemos a Maggie como este bebé eterno, al mismo tiempo que vamos viendo cómo es que Springfield pasa de ver televisión con antena a utilizar celulares y dispositivos más modernos en capítulos más recientes. La idea central de este concepto, entonces, es permitirle a los personajes vivir en un mundo permanentemente actual, sin sufrir los estragos del tiempo. Mucho mejor que las cremitas de ácido y alurónico que usa tu mamá. ¿Qué no son las mismas cremas que usas tú? ¡No les digas! El otro punto central de este cómic es retratar a cada época de acuerdo con el estilo de escritura que se utilizaba en aquellos años. Es por eso que algunos capítulos se sienten tan diferentes a otros. Finalmente hay que tener en cuenta que la historia tiene varios errores de continuidad que fueron puestos ahí a propósito. Un ejemplo podemos verlo en el hecho de que Superman no puede volar en 1939, pero más adelante, en un flashback del cómic, vemos a Superboy volando en 1929. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en los cómics originales sucedía así. Es decir, Superman no podía volar en sus primeros cómics de 1938, pero años más tarde, cuando se introdujo el cómic de Superboy, este contaba con todos sus poderes. La idea entonces era que experimentáramos la continuidad de la misma manera que los lectores en aquellos años lo hacían. Un concepto que se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, ya que tenemos contexto de cómo está escrito este cómic, vamos de lleno con la historia. El primer ejemplar comienza en 1939, cuando Superman y Batman se conocen por primera vez en la Feria Mundial de Metrópolis. Aquí vemos un joven Bruce Wayne haciendo su rutina de Playboy millonario, aterrizando su avión en medio de la feria cuando un robot gigante aparece para destruirla. Afortunadamente, este robot es rápidamente neutralizado por Superman y todo el asunto es atribuido a una falla en el robot. Sin embargo, The Batman no cree que esto sea verdad y se dispone a investigar. Y sí, en este fragmento de la historia era llamado The Batman, porque así era llamado en esos años. El cómic después nos dice que el villano detrás del ataque era nada más y nada menos que Ultra Humanite, quien tiene un misterioso secuáspel y rojo a quien llama L. Poco después, cuando el hombre murciélago está buscando pistas en la feria, se topa con el equipo de Louis Lane y Clark Kent, quienes también piensan que hay algo extraño en todo esto. Louis encuentra una pista y The Batman se la quita de las manos, algo que no le sienta bien a Clark Kent, quien se dispone a atacar al caballero de la noche solo para ser abatido con un golpe en la nuca. Clark realmente no fue lastimado, pero tuvo que fingir estarlo para no levantar sospechas. Aún así, es muy difícil engañar al mejor detective del mundo. The Batman se retira de la escena sospechando que Clark Kent es más que un simple reportero. Sigue aparentando, Kent, pero voy a tenerte en la mira. Caíste muy fácil, pero golpear tu cuello fue como golpear una viga de acero. Poco después, Louis Lane y Bruce Wayne son emboscados por unos secuaces de Ultra Humanite, pero escapan con la ayuda del joven Dick Grayson. Y más tarde, The Batman y Superman hacen equipo por primera vez para interrogar a un sospechoso quien les da la ubicación de la guarida de Ultra Humanite. El villano, a pesar de su gran inteligencia, no puede contra dos héroes juntos y decide escapar en una nave solo para ser detenido por Superman, quien hace estallar la nave con Ultra dentro. Ok, hay muchas cosas interesantes en este primer ejemplar. Lo primero es que Superman y The Batman están portando los trajes que usaban en esas épocas. No solo eso, sino que Superman es presentado con estos ojos rasgados, como si siempre tuviera los ojos cerrados, tal y como aparecía en sus primeros cómics. Otro punto interesante es que los héroes se enfrentan a Ultra Humanite, quien fue el primer supervillano al que Superman se enfrentó. Digamos que él fue el Lex Luthor original, es decir, un villano calvo que tenía superinteligencia, pero que, posteriormente, fue relegado a un segundo plano cuando Lex Luthor ganó popularidad. Finalmente está la moralidad de estas historias. Aquí vemos cómo es que Batman arroja sin reparos a un ladrón de un lugar muy alto. Claro que este es salvado por Superman, pero en esas épocas de Batman sí llegó a matar a algunos criminales. Esto mismo también ocurría con Superman, quien en sus inicios tampoco tenía esa regla de no matar, y es por eso que lo vemos en este cómic destruyendo el cohete de Ultra Humanite con él adentro. Pero mi guiño favorito es que esta historia se lleva a cabo en la Feria Mundial de Metrópolis. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que Superman y Batman compartieron una portada fue en este cómic de la Feria Mundial de Nueva York. El siguiente volumen se lleva a cabo en 1949. Si te gusta esto de los superhéroes y quieres tomártelos muy, muy en serio, te platico que voy a dar un curso vía Zoom de la historia de los superhéroes. Son ocho horas de curso en las que vamos a platicar en vivo cómo es que estos personajes se han ido cambiando. Vamos a comenzar hablando de los precedentes mitológicos, después vamos a analizar grandes cómics que hicieron historia, hasta terminar hablando de los universos cinematográficos. Son cuatro sesiones de dos horas cada una, comenzamos el 3 de febrero a las 7 pm hora México, y el curso cuenta con infografías y una guía de lectura para que sepas cuáles son los cómics más representativos de cada época. Ya en la clase final podremos cerrar tomándonos un cafecito virtual o algo más fuertecito dependiendo de tu edad. Si estás interesado voy a dejarte un link en la descripción para que te inscribas y un cupón para que tengas el 25% de descuento. Este cupón solo estará disponible hasta que se llene la mitad del grupo, así que aprovecha. Y si tienes cualquier duda, mándame un correo a esta dirección y yo te contesto con gusto. Por ejemplo, si no tienes tarjeta, hay otros métodos de pago. Pero ahora sí, sigamos con el tema. En este ejemplar, Lex Luthor y Joker hacen equipo para raptar a Lois Lane, quien está a punto de tener al primer hijo de Superman para poder atraer al Hombre de Acero hacia una trampa con Kriptonita. Como es de esperarse, Batman y Robin le ayudan a Superman con esta situación, pero algo interesante es que este caso es presentado como el último de Robin, ya que Dick Grayson está a punto de irse a la universidad a estudiar leyes. Es decir, en unos pocos paneles, se nos dice que muchas cosas han cambiado en estos últimos 10 años. No solo Superman y Batman ya son amigos y tienen trajes diferentes, sino que Dick Grayson ya creció, el comisionado Gordon ya se retiró y Superman y Lois ya están casados. Superman, Batman y Robin logran derrotar a los villanos y salvar a Lois Lane, intercambiando sus disfraces de tal manera que Batman pudiera acercarse a Lois sin temor a la Kriptonita. Lex Luthor y Joker aparentemente mueren en una explosión, pero lamentablemente Lois Lane no sale a iglesia, ya que Superman descubre que Luthor le expuso a la llamada Kriptonita Dorada, una versión alterna de la Kriptonita que tiene la capacidad de quitarle sus poderes permanentemente a un kriptoniano, en este caso al hijo de Superman, Joel Kent, quien aún se encontraba en el vientre de su madre. El cómic termina con Superman y Lois decidiendo que lo mejor es ocultarle a su hijo que su padre es Superman y con la esposa de Bruce Wayne dando la noticia de que está embarazada. Un dato curioso es que el cómic jamás nos dice quién es la esposa de Bruce Wayne, solo sabemos que no es ni Selina Kyle ni Talia Algool por fragmentos de la historia. Otra cosa que hay que aclarar es que según el cómic, Superman y Lois piensan que el hecho de crecer sin poderes será una carga muy grande para su hijo Joel, por lo que deciden ocultarle que su padre es Superman, y esto obviamente va a tener repercusiones muy grandes en el futuro. Diez años después, en 1959, vemos a Superman y a Batman en una aventura con un tono más cómico en donde tienen que enfrentarse a Batmite y a Mr. Mixy Spittlet, quienes hicieron una apuesta para ver cuál de los dos héroes era el más fuerte, por lo que Batmite decidió atacar a Superman y Mr. Mixy Spittlet a Batman. Yo digo que solamente porque me tomé el tiempo de pronunciar bien Mr. Mixy Spittlet, deberías de considerar suscribirte a mi canal. Yo digo. El centro de esta historia deriva directamente de los cómics de la Edad de Plata en donde Superman y Batman vivían aventuras muy cómicas. Pero también nos cuenta partes del arco argumental largo de este cómic, la historia y legado de las familias Wayne y Kent. En este ejemplar se nos dice que Clark y Lois ya tienen una segunda hija llamada Kara, quien comienza a desarrollar superpoderes y tiene que usar una gema que imita la radiación de un sol rojo para llevar una vida normal. También vemos que Bruce Jr., o BJ como le llaman, está ansioso de convertirse en el nuevo Robin y a Dick Grayson regresando a Ciudad Gótica después de muchos años con la intención de tomar el manto del murciélago, ya que Bruce Wayne está comenzando a envejecer. Este ejemplar termina con Superman y Batman, obviamente engañando a sus adversarios y derrotándolos, y con Lex Luthor acercándose a Joel Kent con la intención de contarle un secreto. Diez años más tarde, en 1969, las cosas se comienzan a poner más sombrías y políticas para las familias. Este cómic comienza con el presidente Nixon pidiéndole a la nueva Liga de la Justicia que vaya a Vietnam para terminar con la guerra. Sin embargo, la Liga se opone ya que, en palabras de Superman, esto no es tan fácil, esta no es la Segunda Guerra Mundial, los tipos malos no están tan claramente definidos. Cuando los héroes salen de la oficina oval, el nuevo Batman, Dick Grayson, le pregunta a Clark si ha sabido algo de su hijo Joel, quien se encuentra peleando en la guerra. Clark le dice que no ha sabido nada de él en dos semanas y que no puede ir a buscarlo, ya que le prometió que no interferiría en su carrera militar. Lex Luthor le contó a Joel la verdad acerca de los poderes de su padre. Obviamente no le dijo que él fue quien le quitó sus poderes. Y comienza a manipularlo, por lo que después, comenzamos a ver en juego este resentimiento que Joel tiene por Superman. Poco después, el cómic nos muestra que el batallón de Joel sigue con vida, pero nos muestra a Joel como un personaje violento que siempre parece querer probarse algo a sí mismo, aunque tenga que golpear a mujeres y ancianos para poder hacerlo. Estos paneles cierran con el mismo batallón de Joel a punto de traicionarlo, ya que creen que sus acciones han llegado demasiado lejos. Las cosas no se ven mucho mejor para Lois Lane, quien acaba de descubrir que tiene cáncer y que solo le quedan algunos años de vida por delante. Clark y Kara han intentado buscar en la galaxia alguna cura para esta enfermedad, pero no han logrado encontrar alguna que funcione en la fisiología humana. Sin embargo, la trama principal de este cómic se centra en Batman. Dick Grayson y Bruce Wayne Jr., los nuevos Batman y Robin, comienzan a investigar a un nuevo criminal que se hace llamar Joker Jr., quien parece tener todos los trucos del antiguo Joker, quien se encuentra en prisión y niega conocer a este nuevo criminal o tener que ver algo con él. Eventualmente, las pistas apuntan a que Joker Jr. robará unos diamantes de un edificio, por lo que Batman decide ir a investigar mientras Robin interroga de nuevo al antiguo Joker. Sin embargo, para su sorpresa, Joker no se encuentra en su celda, y lo único que Robin descubre es un pasaje que Joker ha estado usando para entrar y salir de su celda a voluntad, por lo que deduce que Batman está en serios problemas. En otras palabras, nunca existió Joker Jr., siempre se trató del Joker original, quien tardó años en montar toda esta trampa. Cuando Batman llega a investigar al edificio, rápidamente cae en un pasadizo con navajas que cortan su traje, las cuales están impregnadas con una mezcla de químicos que lo desorientan. Batman y Joker pelean por última vez, pero el Caballero de la Noche no es rival para el Príncipe Payaso del Crimen en este estado. Cuando Robin llega, se da cuenta que su amigo y mentor está muerto y Joker se entrega fácilmente a las autoridades diciendo «Soy el hombre que mató a Batman». No obstante, Bruce Wayne Jr. decide mantener con vida la idea de que solo ha existido un Batman y le dice a las autoridades que Joker no mató a Batman, sino que realmente mató a Robin. El cómic termina con el funeral de Dick Grayson y con Clark y Lewis recibiendo la noticia de que su hijo Joel había muerto en Vietnam. Sin embargo, son cómics y se nos dice que Joel realmente no murió y fue salvado por Lex Luthor. El siguiente ejemplar, el cual se lleva a cabo en 1979, comienza con la gran noticia de que Bruce Wayne y Kara Kent, o sea, Batman y Supergirl, están a punto de casarse. La vida ha golpeado fuertemente a las familias Wayne y Kent en estos últimos 10 años, pero están dispuestos a ver a este matrimonio como el comienzo de una nueva época para todos. Lewis Lane sigue con vida, ya que su doctor ha podido mantener al cáncer en remisión y, a pesar de que su salud es frágil, está ansiosa de ver a su hija casarse. Clark, por su lado, tiene que maquillarse de tal manera que aparente más edad, ya que ahora es el editor del diario El Planeta, pero sigue siendo Superman. Kara Kent y Bruce Wayne Jr., por su parte, ahora forman un gran equipo y son capaces de derrotar a villanos de la talla de Brainiac con facilidad. Todo parece estar saliendo bien para ambas familias, a pesar de que no hay señales de Bruce Wayne, quien se embarcó en una misión para descubrir la guarida secreta de Rachel Gould. Lo que sucede con Rachel Gould y Bruce lo veremos un poco más adelante. Todo estaba listo para la boda entre Bruce y Kara, la boda que por fin uniría a las dos más grandes familias de los superhéroes. Clark y Lewis estaban muy orgullosos de su hija y se respiraba un ambiente de felicidad y esperanza. Sin embargo, una figura misteriosa llegó y atacó a Clark con un rayo intenso de kriptonita, dejándolo incapacitado a la vista de todos y exponiendo su identidad secreta en el proceso. Kara y Bruce Jr. fueron tras el misterioso villano ya que asumieron que se trataba de Lex Luthor, pero no se dieron cuenta de que Clark, Lewis y su doctor, aquel que le estaba tratando para el cáncer, se quedaron atrapados dentro de un campo de fuerza. El doctor resultó ser realmente Lex Luthor, quien mató a Lewis Lane sin que Clark pudiera hacer algo para salvarla y le dijo al hombre de acero que hoy vería a toda su familia morir. Kara por su parte se enfrentó contra el misterioso villano solo para darse cuenta de que se trataba de su hermano perdido Joel, quien ahora tenía poderes y estaba del lado del ex Luthor. Tras una feroz batalla, Supergirl cayó a manos de su hermano y su cuerpo fue encontrado por Bruce Jr. Superman, por su parte, se recuperó de los efectos de la kriptonita y rastró a Luthor y a Joel, quien también murió debido a la fórmula que le dio poderes, completando así la promesa que Luthor le hizo a Clark, que vería a toda su familia morir ese día. El cómic termina con Superman y Batman encontrando al hijo de Joel, quien tampoco tiene poderes, por lo que Batman decide criarlo como si fuera suyo. En sus palabras, Los dos perdimos todo este día, todo lo que importa. Sin embargo, en este niño quizás se nos ha dado algo, una segunda oportunidad. En este niño quizás podamos construir la verdadera unión de nuestras familias y tener fe en un mejor mañana. Creo que jamás he visto a Superman sufrir tanto como en este cómic. Y sí, parece como una exageración, pero recuerda que la intención de Byron era mostrarnos cómo funcionaba cada época de los cómics. Y en este caso fue la época en la que los superhéroes comenzaron a tener más pérdidas. Otro punto muy interesante es que este capítulo se llama El Crepúsculo de los Dioses, que es el mismo nombre que tenía la historia que jamás fue publicada de Alan Moore, la cual también trataba acerca de la unión entre dos de las familias más grandes de DC Comics. Tengo un video completito en el que te narro la historia, te lo dejo por aquí. En el siguiente ejemplar, el cual se llevó a cabo en 1989, se nos dice que Superman finalmente encontró a Luthor después de buscarlo por 10 años. Luthor logra atrapar a Superman y quitarle sus poderes usando la kriptonita dorada, pero el Hombre de Acero se las ingenia para escapar matando a Luthor accidentalmente en el proceso, no sin antes darse cuenta de que el verdadero villano detrás de todo su sufrimiento no era Lex Luthor, sino Ultra Humanite. Uno de los rasgos más característicos de Ultra Humanite es su habilidad de pasar su cerebro a otros cuerpos, por lo que se nos dice que Ultra pasó su cerebro al cuerpo del ex Luthor cuando ambos explotaron el cohete en 1939. Batman, quien ahora porta un traje tecnológico muy al estilo de los noventas, tiene la misión de capturar a Superman y llevarlo ante las autoridades por el asesinato de Luthor, pero Clark decide ir por voluntad propia, entregarse y declararse culpable. Batman no entiende esta situación, ya que todo fue en defensa propia, pero Superman le dice, Años atrás juré no matar, y he honrado este juramento por la mayor parte de mi vida, pero odiaba a Luthor, odiaba lo que me había hecho a mí y a mi familia, no puedo estar seguro de que no fue mi odio el que guió mi mano en el último momento. El jurado aceptó su respuesta, pero deciden darle una condena reducida por sus servicios a la humanidad, 10 años en la zona fantasma. El ejemplar termina con Batman activando el proyector y con Superman diciéndole, Espero que en 10 años hayas hecho del mundo un mejor lugar. En el siguiente ejemplar, el cual se lleva a cabo en 1999, ya vemos por fin qué pasó con Bruce Wayne, a quien no se le ha visto en 20 años. Este cómic comienza con Batman prisionero en la guarida de Ra's al Ghul. Sin embargo, para su sorpresa, es el propio Bruce Wayne, su padre, quien está a cargo de todo, ya que 10 años atrás entró en el pozo de Lázaro junto con Rage, lo derrotó y le quitó el mando de su organización, la cual ahora ha convertido poco a poco y sin que Batman se diera cuenta en una agencia que ayuda a la gente necesitada. Entonces Ra's al Ghul había muerto, Bruce Wayne ahora era inmortal y quería dejar a su hijo a cargo de toda la organización por la razón más sencilla del mundo. Quería ser Batman de nuevo. Cuando regresa al manto del murciélago, lo primero que hace es sacar a Clark de la zona fantasma y ambos conocen por primera vez a Clark Wayne, Nightwing, quien ahora tiene 20 años y es el nuevo sidekick de Batman. Superman dijo que había tenido mucho tiempo para pensar dentro de la zona fantasma y dedujo que Lex Luthor, o bueno, Ultra, había encontrado la manera de regresarle sus poderes, ya que su intención era cambiar de cuerpo con él y pues de nada te sirve un cuerpo kriptoniano sin poderes, ¿no? Batman y Superman viajaron a la antigua fortaleza de Ultra y encontraron la cura para la kriptonita dorada, lo cual le regresó a Superman e incluso a Nightwing sus poderes. El cómic termina con Superman dejando atrás la vida en la Tierra y dirigiéndose hacia el espacio para poder ayudar a más gente, ya que ahora puede estar tranquilo de que hay personas que cuidarán la Tierra por él. El último ejemplar se lleva a cabo 900 años en el futuro. El número final funciona como una especie de epílogo en el que Bruce Wayne y Clark Kent se encuentran en el espacio después de varios siglos y comienzan a recordar una aventura que tuvieron contra el Lex Luthor original antes de su encuentro en la Feria Mundial de Metrópolis. Aquí se nos dice que tanto Superman como Batman cada vez se envejecen de manera más lenta, por lo que deciden explorar juntos la galaxia con la intención de defender a aquellos que sean incapaces de defenderse a sí mismos. Este número cierra con Clark, Bruce y Lana Lang, quien también se había vuelto inmortal tras un hechizo, sonriendo hacia el futuro y embarcándose en lo que parece ser una lucha interminable por la justicia. Sin embargo, años más tarde, John Barnes revisitó estas historias a través de las secuelas tituladas Generations 2 y 3, en donde se nos habla de algunos eventos que ocurrieron durante esos lapsos de tiempo que no fueron cubiertos por el cómic original, como aquella historia en donde Dick Grayson regresa como fantasma para vengarse de Joker, y una de mis favoritas en donde se nos dice que los padres de Bruce Wayne sabían que iban a morir en ese callejón y decidieron hacerlo porque sabían que su hijo se convertiría eventualmente en Batman. Este es uno de los primeros cómics que compré y le tengo mucho cariño, pero lo que me gusta es que mientras más cómics y más historias leía, más valor le encontraba a esta historia. Definitivamente está en mi top 10 de cómics. Y es que, como comenté, este no solo es un experimento interesante de qué pasaría si los superhéroes envejecieran, lo que más me gusta es que es una historia que te habla sobre la historia de los superhéroes y lo hace de tal manera que utiliza a dos de sus personajes más icónicos para demostrarnos cómo es que el medio de los cómics fue evolucionando y cómo es que su narrativa fue cambiando. Superman y Batman son mis dos personajes favoritos, así que quise comenzar el 2023 hablando de lleno de ellos. Si a ti también te gustan, voy a dejarte estos otros videos del tema. Eso es todo por hoy, yo soy Gou y sigue viendo Más Allá de lo Evidente. Más Allá de lo Evidente.